Falta muy poco para que puedas disfrutar de la segunda parte del Pegasus Fantasy A Symphonic Experience. Si tú ya tienes tu boleto, estás a punto de vivir esta experiencia única, para la cual te tenemos las siguientes recomendaciones. La cita para todos los que tengan un boleto de la Zona Divina es el sábado 23 de septiembre a la 1.30pm y el ingreso será por la puerta G2 de la Arena Ciudad de México. Nuestro Meet & Greet tendrá una duración limitada y te pedimos llegar a tiempo, ya que en punto de las 2pm este dará inicio ingresando por grupos para que puedas tomarte la foto con nuestros artistas invitados. Te recomendamos tomar todas las precauciones para estar puntual al inicio del Meet & Greet y si por alguna cuestión vienes unos minutos tarde, por favor ten presente que la última oportunidad para ingresar al Meet & Greet será a las 2.30pm. A partir de este momento ya no podrás ingresar, ya que nuestros artistas invitados deben retirarse para hacer sus preparativos finales para el concierto. Ahora te daremos las siguientes indicaciones de en qué consiste el Meet & Greet con Nobuo Yamada y Yumi Matsusawa. Al ingresar, el staff te indicará dónde debes pararte para que te tomen tu fotografía con un equipo profesional y puedas saludar brevemente a los artistas invitados. Una vez tomada tu foto, en ese momento se te indicará en dónde puedes recoger tu paquete VIP de la zona divina. Y no te preocupes por tu foto, todas las imágenes se subirán a un drive para que puedas descargarla en su máxima calidad. Te recordamos que los artistas no firmarán ningún artículo durante el Meet & Greet y tampoco se podrán tomar fotografías o selfies con un teléfono celular. Las fotografías únicamente serán tomadas con equipo profesional y subidas al drive a partir del lunes 25 de septiembre después del mediodía. Solo los participantes con boleto de zona divina podrán ingresar al Meet & Greet, esto quiere decir que no podrás traer invitados a esta actividad. Solo podrán ingresar a la arena las personas con su boleto y pulsera distintiva y verificada del Meet & Greet. En todo el recinto encontrarás señalización para guiarte a la puerta G2 de ingreso en donde deberás presentar tu boleto de zona divina. Y recuerda, si deseas adquirir algún producto especial del evento, en diversos puntos de la arena Ciudad de México podrás adquirir mercancía oficial y exclusiva del Pegasus Fantasy Parte 2. Y estas son... Box set de pines conmemorativos de las 5 cajas de Pandora de los Caballeros de Bronce, libreta con luz exclusiva del evento, tazas, playeras y hoodie. Ya para finalizar, el concierto iniciará a las 7 pm en punto, por lo que te recomendamos llegar a la arena Ciudad de México en los horarios previamente mencionados. Y si aún no tienes tu boleto, no pierdas tiempo y entra a la página www.superboletos.com o en taquillas de la arena Ciudad de México. Síguenos en todas nuestras redes sociales porque muy pronto daremos a conocer todos los detalles para los que ya tienen su boleto de zona dorada, plata, acero, bronce y soldado. Así que no te pierdas la segunda parte del Pegasus Fantasy y el concierto sinfónico oficial más grande del mundo de Saint Seiya.